Ya está dentro de los barrios de los quebrados. Con botas, guantes, tapabocas y herramientas de trabajo, comenzaron estas personas con la limpieza de la quebrada de su barrio, que por años ha estado llena de basuras y se ha convertido en el botadero de escombros de quienes allí viven, lo cual ha sido perjudicial, pues los malos olores en tiempo de verano y los mosquitos perjudican su salud. Es recuperar y respetar el cauce natural de la quebrada, para concientizar a la comunidad que digamos que la sostenibilidad de todos estos espacios depende del cuidado que la comunidad le dé con ellos. Por más de cinco horas estas personas pusieron todo su esfuerzo para quitar la maleza y transformar la quebrada, dándole otro aspecto al sector, pues son cientos de familias que viven alrededor y que tienen contacto con esta zona. Que la basura la saquemos en el lugar que se pueda al hogar, que el carro la lleve. Que tengan conocimiento que las quebradas no se deben arrojar basuras y que permanezcan limpias las cuencas de las quebradas. El programa del área metropolitana Un Tour Pura Vida busca llegar a todas las comunas de Medellín para concientizar a las personas y mantener las quebradas en buen estado.